Desactiva estas funciones para evitar ser hackeado o espiado en tu teléfono. Sabemos que la seguridad de nuestros datos es muy importante y hoy en día el uso de los teléfonos móviles se ha vuelto indispensable, por lo que es importante proteger nuestros dispositivos para evitar ser hackeados o espiados. Bienvenidos al canal oficial de Encriptados. Yo soy Juan Pablo Zapata y hoy vamos a ver cuáles son esas funciones que debes desactivar en tu teléfono para evitar ser hackeado o espiado. En primer lugar, desactiva la geolocalización. La geolocalización nos permite saber en qué lugar estamos y nos brinda información útil para encontrar lugares cercanos. Sin embargo, puede ser utilizada por terceros para rastrearnos y conocer nuestros hábitos. Para desactivarla debemos ir a Configuración, luego a Ubicación y allí podremos desactivarla. Segundo, desactiva el Bluetooth. El Bluetooth es una herramienta muy útil para conectar nuestro teléfono con otros dispositivos, pero también puede ser una puerta de entrada para los hackers. Al desactivar el Bluetooth, evitaremos que los hackers tengan acceso a nuestros dispositivos. Para desactivarlo debemos ir a Configuración, luego a Conexiones y allí lo podremos desactivar. Tercero, desactiva el NFC. El NFC es una herramienta que nos permite compartir información entre dispositivos cercanos, pero también puede ser utilizado por hackers para robar información. Para desactivarlo debemos ir a Configuración, luego a Conexiones y allí podremos desactivarlo. Cuarto, desactiva las aplicaciones desconocidas. Las aplicaciones desconocidas pueden ser utilizadas para instalar malwares en nuestro dispositivo. Por lo tanto, es importante desactivar la opción de Permitir la instalación de aplicaciones desconocidas. Para hacerlo debemos ir a Configuración, luego a Seguridad y allí podremos desactivar esta opción. Quinto, sé cuidadoso de en qué momentos activar o desactivar el Wi-Fi. Como lo hemos dicho en otros videos, es importante ser cuidadosos de no conectarnos a redes de Wi-Fi público, mientras no lo necesitemos. Debemos procurar mantener apagada la opción del Wi-Fi en nuestros dispositivos. En conclusión, desactivar estas funciones puede ayudarnos a evitar ser hackeados o espiados en nuestro teléfono. Espero que estos consejos te hayan sido útiles. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Yo soy Juan Pablo Zapata y no olvides que en Encriptados, nos tomamos en serio tu privacidad.